qué pasa pañaos mirad a ver si os pasó lo mismo que a mí encendemos el ordenador nos sale la pantalla de inicio y cuando van a salir las bios pumba nos sale este cartel diciendo que el puerto usb está gastando más energía de la que toca y que cuando acabe la cuenta atrás va a apagar el ordenador si os pasó igual pues quedaros conmigo y os diré cómo lo resolví yo bueno lo primero que vamos a hacer es quitarle la corriente al pc para poder trabajar tranquilo y ahora os voy diciendo aparte de los puertos usb que tiene la placa base que esos no hay forma de desconectarlos a no sé que hagas brigerías pues en mi caso tengo estos de aquí a ver si lo enfoco bien y mejor estos dos de aquí y luego este de aquí arriba que también es un lector de tarjetas vale estos sí que puedo desconectarlos así que lo que vamos a hacer es eso porque la idea es desconectar todos los puertos usb que tengamos cogidos a la placa base exceptuando los de la placa base evidentemente y ahí encenderíamos el pc si saliera otra vez el cartel pues ya sabemos que es el usb de la placa base y si no saliera el cartel pues la idea es ir conectando uno a uno hasta que encontremos quién es el que causa el fallo bueno aquí tenemos las tripas del pc ahora voy a decir dónde está conectado el puerto usb primero un poquito de luz para que se vea mejor bueno aquí tenemos las tripas del pc ahora voy a decir dónde está conectado el puerto usb primero un poquito de luz para que se vea mejor y así os digo bueno este cable blanco es el que va a los dos puertos usb y este cable negro es el que va al lector de tarjetas y puerto usb entonces lo que vamos a hacer es quitarlos vale y así encenderemos el pc que todo va bien nos conectaremos uno a ver cuál de los dos es el que está causando el fallo os voy a hacer un poco de zoom para que veáis dónde está conectado porque es importante cuando vayáis a dejar a quitar algo saber dónde está conectado y cómo está conectado para luego no equivocados entonces lo que os digo vamos a quitar estos dos y encenderemos el pc y a ver qué pasa bueno encendemos salen las bios y no sale cartel perfecto pues ya sabemos que uno de esas dos mangueritas es el que nos está estropeando el tema vamos a apagar el pc y vamos a conectar otra en mi caso lo que voy a hacer es que voy a conectar esta manguera negra que es donde tengo conectado el teclado y aparte como es un lector de tarjetas pues me viene mejor que no el otro que es un puerto usb normal y corriente así que nada lo voy a conectar voy a encender y a ver si arranca ya tenemos aquí la pantalla de inicio perdonad por el pulso pero es que lo mío es como para robar panderetas bien ha encendido las bios no sale el cartel le damos a f1 para que arranque y ya empieza a arrancar pues entonces perfecto ya sabemos que esos puertos usb son los que están estropeándonos el pc yo en mi caso lo que he hecho es dejarlos desconectados vosotros ya podéis hacer lo que queráis con ellos y bueno aquí si consigo enfocarlo veréis que inicia el windows perfecto pues nada espero que os haya gustado chao chao wow habéis visto que pedazo de vídeo he hecho papamanitas bueno recordar que si os ha gustado el vídeo darle like comentar compartir y suscribiros que es gratis y mi dueño se alegrará mucho wow 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 Gracias.